ayer hubo marcha en venezuela una gran cantidad de venezolanos salieron a apoyar a los diputados de la asamblea nacional que iban al parlamento para iniciar una sesión en la cual buscarían destituir a los magistrados del tribunal supremo de justicia que como ustedes recordarán la semana pasada expropiaron de sus funciones a la asamblea nacional atribuyéndole a maduro todo el poder a maduro y el tribunal supremo de justicia manejado por maduro y compuesto por puros chavistas pues pueden legislar y hacer lo que quieran a su antojo sin la piedrita en el zapato que representaba la asamblea nacional y bueno como siempre que hay marchas en venezuela desaparecidos heridos agresiones en contra de la población civil caracas amaneció militarizada las principales vías bloqueadas intentando que la gente no llegara a reunirse con la marcha actos sucios como por ejemplo acurralar a la marcha contra un edificio de misión vivienda lleno de chavistas que estaban lanzando por las ventanas orines o agua caliente después aparecieron grupos oficialistas disparando reprimiendo a la población civil como siempre y bueno hoy esta mañana miércoles los diputados de la asamblea nacional fueron al parlamento los dejaron entrar en este momento están haciendo al parecer la sesión para destituir a los magistrados del tribunal supremo de justicia sin embargo pues lo que se está preguntando en este momento de lo que se habla en este momento en venezuela y en general en la región que está muy pendiente de lo que sucede es acerca de si eso se puede hacer al respecto al artículo 265 de la constitución venezolana lo que dice es que para que los diputados de la asamblea nacional puedan destituir a los magistrados del tsj pues tienen que contar con dos terceras partes lamentablemente en la asamblea la oposición no tiene las dos terceras partes entonces por ese lado no se puede pero hay una segunda parte del artículo que además dice que se puede en caso de que hayan faltas graves ya calificadas por el poder ciudadano el poder ciudadano está compuesto por el por la fiscal general por el contralor y por el defensor del pueblo y ninguno de los tres han ni siquiera manifestado la intención de hacer algo de realizar algún procedimiento legal en contra de lo que ha sucedido en contra de los magistrados del tribunal supremo de justicia entonces pues ni por un lado ni por el otro dan las cosas para destituirlos sin embargo este artículo ya lo están evidentemente sacando los sabistas sin embargo lo que hay que preguntarle a la gente que viene a hablar del artículo 265 es y es que a ustedes les parece que una dictadura es algo muy constitucional es decir en venezuela hace rato que los venezolanos están esclavizados por el régimen lo que hay que aplicar en venezuela es el artículo 350 y se los voy a leer el pueblo de venezuela fiel a su tradición republicana a su lucha por la independencia la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen legislación autoridad que contraría los valores principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos es decir en venezuela lo que hay que aplicar es este artículo en venezuela ya están en dictadura los venezolanos no solamente pueden sino que deben desconocer el régimen en el que están están esclavizados en venezuela no hay respeto por la vida ni por la libertad ni por la propiedad privada entonces es un descaro venir a hablar del artículo 265 y venir a decir que no que los diputados de la asamblea no pueden destituir a los magistrados cuando en venezuela hay una dictadura